El presidente de la República, Guillermo Lazo, se pronunció sobre el inicio de la investigación en su contra por parte de la Fiscalía, que también investigará a los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara. El jefe de Estado se refirió al tema durante un evento en Guayaquil. La actividad se desarrolló en el Parque Los Cidros, del Guasmo Central de Guayaquil. Ahí el presidente de la República, Guillermo Lazo, sostuvo un encuentro con los beneficiarios del programa Incha de mi Barrio. Ahí el primer mandatario se refirió a la denuncia presentada por la CONAIE para que se lo investigue, así como al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, por el presunto delito de privación ilegal de libertad del presidente de esa organización, Leonidas Issa, en el marco de las protestas de junio. Con total tranquilidad, puesto que fue una acción definida como legal por los jueces y por dos avias corpus. Asimismo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Más allá de que mi opinión como abogado es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, nosotros vamos a colaborar dando la información, como siempre hemos sido, respetuosos de las instituciones judiciales. De su lado, la Fiscalía comunicó que están obligados a investigar todos los presuntos delitos de acción pública. En consecuencia, se deberá iniciar una investigación previa y disponer a la realización de las diligencias necesarias que permitan determinar si los hechos denunciados constituyen un delito o no. En todo caso, el presidente aclaró que los diálogos con las organizaciones indígenas no han terminado. Eso está avanzando en las mesas de diálogo. Me alegro que continúen así. Hemos puesto todo el contingente de nuestra parte. Han asistido, al menos en esta semana, de siete a diez ministros. Así como siguen sus actividades, como ejemplo, el programa Hincha de mi Barrio, que se ejecuta en cinco provincias del país, centrado en combatir el consumo de drogas y la delincuencia en los sectores más vulnerables, a través del deporte. Y nos acercamos a los números diez. Queremos llegar a las veinticuatro provincias del Ecuador con este gran programa del hincha de mi barrio. Informó Adriana Peralta.